Tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya viste ir conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Por mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Esa es purita demencia Tú eres mala influencia Lo que te hicieron pa' mi preferencia A tu siluardo le mando saludos Estoy aquí cuando te denudé me quedé pudo Lo que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te da a ti a menudo Me encanta cuando te descanso De la chica de mi baila Lo que te tiraron Me dejó una próxima Maestra ¿No puedo ingresar? diré una última mía Música ¿No puedo ingresar? Yo эфф ers me pobre me he cambiado llámonos Larga al momento me he entrado y nunca con la idea soient machistas coyo pues soy machistas coyo ¿tí quieres ser? soy machistas coyo tú quiéne eso lo que Tengo que sentirte un poco más que tu me dices Si hago no hago el final como quien lo dice La cara de este consejado me desde lo glitches Que se acaba de sacar la vuelta con nuestra familia Tú tienes que irte Y 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 tú tienes que irte